Buenas tardes, buenas tardes, amigos de California. Amigo José Antonio, en este día, 23 de marzo del 2024, tratamos de dar las mejores noticias desde acá, amigos. Amigos, tenemos un ingeniero que conoce mucho de petróleo, conoce mucho de todo lo que es el gobierno de México, de López Obrador, porque él ha batallado con él de muchos años. Amigos, un ingeniero que lo vamos a escuchar, amigos, porque todo lo que diga es interesante en lo que está sucediendo hoy en nuestro México, en nuestro México revuelto, un México que no se entiende. Nosotros acá en California, pues bueno, no estamos viviendo en las ciudades, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, que todos piensan que todos están a la rebatinga ahorita con los comicios de la presidencia, de regidores, presidentes municipales, todos los que van a participar en el gobierno para este año, este día 2 de junio, ¿verdad? Donde tenemos que votar invariablemente por esta democracia de López Obrador. Bueno, tengo amigos, me llegó, ¿qué creen? ¿Qué creen? Miren, me llegó el libro que estaba agotado, ¿eh? Estaba agotado aquí en California, no lo veíamos en ninguno de los proveedores que lo tienen, pero está larguito, ¿eh? 500 y pico de hojas tiene, ¿eh? Así que 551 hojas que este señor, este señor se puso a hacer en este precioso libro, pero lo vamos a tener con mucho gusto, con mucho amor, porque este señor nos ha dejado algo. Y qué curioso, ¿verdad? Que después de que es el mejor presidente de México que hemos tenido, en sus cinco años con meses que ya faltan para terminar, le da las gracias a México. Señor presidente, creo que las gracias se las debemos nosotros los que vivimos acá en California. Gracias, señor, por tanto que nos ha dado un México mejor, un México con más amor, con más cariño para nuestras familias que dejamos allá. Así que estas gracias son revertidas para ustedes, señor, y estamos muy, muy contentos, y créanme que lo vamos a extrañar. Bueno, amigos, pues eso era lo que quería yo decirles, y quisiera leerles lo que viene en la parte de atrás, que es muy interesante, dice, me voy, aunque la vida sigue su curso, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el presente y el porvenir. No hay texto sin contexto, y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de repente de la nada. Son frutos de un largo camino de resistencias, fatigas, en los cuales participan muchos, muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento. Los protagonistas principales de esta historia transformación, yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuestas a cambiar de verdad la vida pública de México. A todos y todas y todas, de todo corazón, gracias, Andrés Manuel López Obrado. Caramba, entonces le ha hecho aquí un algo, ¿verdad, amigos? Pues bueno, esto es nuestro presidente. Pero yo quisiera que ustedes vieran algo que normalmente lo vamos a ver, lo vamos a analizar, o vamos a participar en los comicios de la presidenta en el próximo 2 de junio, que tenemos que votar. Bueno, pero se ven ubarrones en la distancia, amigos. ¿Qué creen ustedes que los contrarios de López Obrador se van a quedar quietecitos y van a aceptar todo? Bueno, estamos viendo a una candidata de la competencia que, ¡ay, caramba, hombre, da pena, da vergüenza que sea propuesta para presidenta! Una señora que no tiene, pues yo no sé, ¿verdad? ¿Cuál será el modo de pensar de esa señora? El dinero que está haciendo todo este teatro, porque siempre lo ha hecho. Díganme ustedes, Xochitl Gálvez, ¿qué ha hecho desde que la oímos de Botarga y de Encadenada y yendo al Palacio a tratar de entrar a la fuerza? Una señora que siempre está insultando al presidente. Y todavía lo está insultando y le faltan cinco o seis meses para terminar su mandato. Debían de preocuparse por esta señora que viene muy fuerte y que las encuestas están, pero su favor. No hay encuesta, patitos, que no dé arriba de 20 puntos a Claudia. Bueno, por eso tenemos una conferencia, no tanto, una plática de un señor, el ingeniero Valderas, que da cátedra en la universidad en Querétaro, y que sabe tanto de, sobre todo de petróleo, de energía, ¿verdad? Y me da mucho gusto que lo escuchemos, amigos. Y bienvenidos a este canal. Su amigo José Antonio los invita, los invita a que votemos este 2 de junio, porque parece mentira, está en peligro las votaciones, amigos. Acuérdense, el 2006, que precisamente el ingeniero Valderas nos los va a recordar, y que puede suceder en estas votaciones próximas, el robo de urnas. Y también cuidado con el INE, porque en el 2006, el presidente ganó con miles de votos, votos que los quemaron, votos que los sacaron, y esto puede suceder. Porque cuando él mismo dice en este programa, que cuando los contrarios no tienen argumentos, ¿en qué se van a basar? Pues en la guerra sucia, amigos. En esa guerra sucia que están comprando votos y que cada semana están gastando millones de dólares, nada más haciendo bulto, ¿verdad? Porque dice López Obrador y Claudia que toda esta campaña nos ha ayudado, y tiene razón. Bueno, ni más ni más, amigos. Quiero que escuchemos a este hombre que cada vez que habla nos da toda la sabiduría y nos enseña, porque ahora tenemos que aprender y que no nos chupamos el dedo, porque ahora sí ya sabemos quién es quién. Sin más ni más, vámonos, ingeniero. De personas le gritaban, no nos vayas a traicionar. Es el tipejo que prometió sacar de los pinos a las alimañas, a las tepocatas, a las víboras prietas. Y no solamente no los sacó, convivió con esas, a grado tal de que apoyó a Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial de 2012, priista, a grado tal de que quiso, intentó dejar a su esposa como candidata a la presidencia de la república, así de demócratas son. Y bueno, mira, yo nada más para la gente del público, como dice Café Quijano, lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Grupo pop español de la zona de León en España. Yo recomiendo mucho este libro. Este libro es el libro de, no cualquiera, no cualquiera. Es un doctor en física, de profesor de la Universidad de Texas en El Paso, Jorge Alberto López Gallardo, todavía se puede conseguir por internet. 2006, pregunta, fraude electoral, estudio de las anomalías de la elección presidencial. Este libro sintetiza una serie de trabajos que yo ahorita aquí tengo abiertos de académicos que en 2006, me sumo, demostramos de manera fehaciente que hubo fraude electoral. Mira, por ahí anda Héctor Díaz Polanco, él escribió este libro, La Cocina del Diablo, donde da también elementos muy interesantes porque es el fraude de 2006, y los intelectuales que como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser y una bola de gentes más, apoyaron el fraude electoral de 2006. Por eso hoy no se pueden considerar como demócratas. Tercer libro que tengo aquí, este es de un exfuncionario del INE, Pedro Antonio Martínez, Las huellas del fraude. Todos estos libros son parte, Manuel, parte de una serie de académicos de alto nivel, ninguno de ellos ni del ITAM, ni politólogos, ni sociólogos, ni compañeros de Denise Dresser. Mira, para que te des una idea, aquí no los puedo presentar, pero si me dan chance de presentar y de compartir es la pantalla. Sí, claro. Porque me parece relevante, porque ya sabes cuál es mi estilo. No me gusta nada más hablar. Ándale, mira, sin hacer la presentación. Nada más lo que quiero señalar, por esto que dices de Fox y por el tema que me dijeron, la guerra sucia, en esta elección, gente de este calibre, Miguel de Icaza, mira, en su momento Miguel de Icaza llegó a ser el científico computacional más reconocido de México en el exterior. Jovencito, no cualquiera, trabajaba en Estados Unidos. Imagínate, para que Time.com lo señale como pionero de web y para que Bill Gates haya hablado de él, de Miguel de Icaza, pues ya te imaginarás el nivel, ¿no? Luis Mochan, que es uno de los que se ha decepcionado de la 4T, pero bueno, investigador de física a nivel 3 del SNI, elecciones presidenciales México 2006, anomalías en el PREP. El doctor Jaime Ruiz García, del Instituto de Física SNI 3, de la Autónoma de San Luis Potosí. Los doctores Octavio Romero Rochin, SNI 3, del Instituto de Física de la UNAM. La doctora Rosario Paredes, SNI 1, Física de la UNAM. El doctor Francisco Portillo, Instituto de Matemáticas de la UNAM. La doctora Susana Gómez, Instituto de Matemáticas Aplicadas. Todos estos trabajos demostraron que hubo fraude. Jorge López, el que acabo de señalar, él escribió su propio artículo, Manipulación de datos en las elecciones. James Kaga Albright, de la Universidad de Texas en Austin, Burlándose, Doing Maths en México, haciendo matemáticas de la maestra Lupita en México. Cornell University, el doctor Walter R. Mevan, en un análisis forense del análisis. De la comunidad Java, Gerardo Orvillur, Martín Hardy. Todos estos trabajos yo los vi, los tengo, los trabajos. Yo nomás estoy presentando el puro título. El papá de Miguel de Icaza, que es el doctor Miguel de Icaza Herrera, que trabaja aquí en Querétaro. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. También del Instituto de Física de la UNAM, el doctor Octavio Miramontes, el doctor Ricardo Mancilla, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. Ya señalé al ingeniero Pedro Martínez. También está el trabajo del doctor Luis Horacio Gutiérrez, Departamento de Química de la Autónoma Metropolitana, el físico Emilio Calderón, Facultad de Ciencias. De la Facultad de Ingeniería, el maestro Javier Enrique Brito, del Instituto de Matemáticas de la UNAM y de la Facultad de Ciencias, Francisco Javier Portillo, hasta del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, mira, a este le llamo yo un carrusel de una serie de trabajos que yo tengo que de manera muy seria, en 2006, demostraron de manera fehaciente la síntesis. Este libro, lo que hace el doctor Jorge López Gallardo, como buen académico, es una síntesis de la mayor parte de los trabajos que acabo de enseñar. Síntesis, Andrés Manuel López Obrador le robaron por orden de Vicente Fox, en complicidad de Vicente Fox, para desatar la guerra en este país, para imponer a un narco en la Secretaría de Seguridad, porque si ha habido un narco gobierno en este país, ha sido el de Felipe Calderón, y también Vicente Fox, porque Vicente Fox nos debe una explicación de por qué tenía un narco en la AFI. Que no se hagan, que no se hagan. Bueno, pues ahí está, en este libro, estimación, ya con todos los datos, Andrés Manuel le robaron en las elecciones de 2006 un millón y medio de votos. Un millón y medio de votos que le robaron. Les recuerdo al público, yo creo que también a ti, estabas, no habías ni nacido, Manuel, en 2006, hace ya 18 años, Manuel, tenías dos años, andabas allá perdido en Tabasco y a otros nos tocó ya, mira, con la misma seriedad con la que tú conoces que hago mis análisis, con la misma seriedad, pero con una diferencia, Manuel, ahora que te echó grilla Carolina Rocha de que los youtubers, etcétera. Mira, yo lo entiendo y aprovecho y digo dos cosas. Mira, vi la acusación de Carolina Rocha porque pareciera ser que hoy cualquiera que habla a favor del gobierno de la 4T, porque estamos viendo los resultados, somos chayoteros o estamos en la nómina del gobierno. Pues yo creo que ahí hay una traición en el subconsciente porque habemos muchos que no cobramos ni un solo centavo en el gobierno federal, pero que no nos, no nos nubla la vista el reconocer. Segundo, entiendo a la señora Carolina Rocha, ya tiene una cierta edad, yo me dedica, me dediqué durante décadas a formar docentes de nivel medio superior y superior en México, en Ecuador y en Italia. Y bueno, problema muy fuerte con la tecnología, es gente que cree que leer es solamente en libros y no leer en una pantalla de un dispositivo que puede ser una pantalla, que puede ser, digo, una tableta, que puede ser un celular o como yo ahorita que tengo enfrente la pantalla de mi computador. Entonces, es una cuestión de que no se adaptan a los tiempos, no creen que se pueda hacer periodismo en estas nuevas plataformas. Pero lo último, lo que te decía, los que revisamos los datos de 2006 por un análisis forense, que quiere decir análisis a posteriori, o sea, analizas los datos y te das cuenta que hubo fraude. y en ese tiempo, Televisa, Televisión Azteca, dos extranjeros, no se nos olvide, dos extranjeros y un mexicano, Max Cortázar, que le maneja los medios a la señora del pacto mafioso de sangre, Xochitl Galvez. Yo trabajé diez años en Italia y sé, allá aprendí que los mafiosos hacen pactos de sangre. Pactos de sangre en Italia significa mafia, camorra, dragueta. Solamente la delincuencia de ese calibre hace pactos de sangre. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ya vi una entrevista a Paco Cruz en donde justamente él señala que hay algo más allá en esa procesión con veladoras y en ese cortarse la sangre. Xochitl Galvez debería de saber que solamente los mafiosos hacen pactos de sangre. Bueno, y cierro esta introducción porque me habías dicho parte de lo del tema, pues que en 2006 los mexicanos nos dividimos en dos quienes avalaban el fraude y quienes pedíamos, fíjate, fíjate qué pedíamos, no pedíamos, no le pedíamos a Vicente Fox ni al IFE que se le diera el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. No, para nada. No. Lo que pedíamos era un recuento de votos. En 2006, en el verano de 2006, hubo elecciones en otros dos países, Manuel, y público que nos está siguiendo, Costa Rica e Italia. Y las tres elecciones, Costa Rica, Italia y México, fueron cerradas, muy competidas. El único país donde no hubo reconteo de votos fue México. Hubo reconteo de votos en Costa Rica que tardaron un mes y que ratificó el triunfo de Arias y hubo reconteo de votos en Italia. Ese duró una semana el reconteo de votos y le dio el triunfo a Romano Prodo. En esos países no hubo crisis política pues porque el reconteo de votos mostró que quien había ganado las elecciones sí las había ganado. Hubo diferencias, es natural. Pero aquí nos vinieron con el cuento de que Felipe Calderón que iba perdiendo en el prep en la madrugada se apagó el sistema y de repente ya iba ganando. ¿Quién gobernaba? Vicente Fox. ¿En qué gobierno estuvo? Xochitl Galvez. ¿De dónde nos vienen a contar hoy que son demócratas? El videíto que me enviaron de tu producción Manuel es de Castañeda, Jorge Castañeda. Es correcto, es correcto. Diciendo que tienen que aventar una guerra de lodo, una guerra sucia con todo a la Alasraqui contra la doctora Claudia Sheinbaum. No pueden ser demócratas Manuel, alguien que va a competir diciendo que tiene que aventar una guerra de lodo, calumnias y la única razón Manuel de que hagan una cosa de ese tipo, pues es que saben que van a perder. Si le parece doctor, si le parece para que todo el público de Reporteros MX tenga claro a qué nos referimos con este comentario de Jorge Castañeda, tenemos justamente el audio de este comentario que se transmitió el día de ayer en La Hora de Opinar con Leo Sockerman. Vamos a ver, escuchar. La parte que no hay, todavía no complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia, no es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Y ser negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo. Él dice, y lo cito, go negative con Claudia, go negative con Claudia, o sea, todo lo negativo y también crear chismes, crear chismes. Ahora, doctor Valderas, nos podríamos ir ahorita con esto que se transmitió anoche en Televisa, pero creo que es tan rico este tema que también anoche en TV Azteca sucedió algo muy curioso. Ya ve que está peleado Ricardo Salinas Pliego con el gobierno de López Obrador porque están tratando de obligarlo a que pague los 26 mil millones de pesos que aún debe. Bueno, pues ayer TV Azteca sacó un reportaje muy extraño en donde la tesis de este reportaje es las encuestas no son confiables, o sea, en plan de aguas, no creen las encuestas. Vamos también a verlo y escucharlo. La historia de las elecciones demuestra que quienes votan son los votantes, no las encuestas. En México en las elecciones del 2006 las encuestas señalaban que Andrés Manuel López Obrador llevaba la delantera y ganaría de forma holgada sobre Felipe Calderón, lo que no sucedió. En Estados Unidos en 2016 compitieron por la Casa Blanca Hillary Clinton y Donald Trump. Las encuestas en su mayoría daban la delantera a la rubia y fallaron. También en 2016 los habitantes del Reino Unido votaron si les convenía quedarse o no en la Unión Europea. Las encuestas, la mayoría de los políticos y hasta los economistas vaticinaban que los británicos votarían por quedarse. No fue así. Por ello, este ex consejero electoral de la capital del país y experto en elecciones advierte que las encuestas no son perfectas. Lo cierto es que hemos tenido ejemplos de las dos cosas. De encuestas que fallan escandalosamente porque se equivocan en quién triunfa y encuestas que fallan de otra manera porque pronostican o no pronostican señalan un 40% de diferencia y resulta que la realidad no cambia el ganador pero sí gana por una puntuación mucho menor. Este politicólogo, escritor de cinco libros de historia presidencial de México, nos alerta a no caer en la trampa de las encuestas alegres. Por eso es importante arrancarnos esa venda de los ojos de que todo está decidido, de que ya tenemos presidenta y que ese día mejor ocupemos para hacer otras cosas. O sea, doctor, desde Televisa y desde TV Azteca dos mensajes diferentes con un único objetivo. Golpear la candidatura presidencial de Claudia Shemón, Jorge Castañeda, diciendo que hay que crearle chismes y que hay que hacer que refuerce la guerra sucia, go negative, y por parte de TV Azteca, donde se ve clarísimo que tiene esto la firma de Ricardo Salinas Pliego, diciéndole a los mexicanos que aún sintonicen a TV Azteca, aguas, 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 no se me escandalicen, esto todavía no está definido. Estamos buscando el poll de Pulse, Ángel, la encuesta de encuestas que hace Pulse MX, porque seguramente lo también tendrás en el radar, que lo que hace Pulse es sumar todas las encuestas y sacar el promedio, que hoy lo sacó de nuevo y está muy interesante, pero son las dos televisoras trabajando en conjunto, Valderas. No, mira, te tengo que corregir, Pulse no saca el promedio, es lo que yo checo y yo a todo mundo le recomiendo, porque tú puedes ver la última encuesta de De Las Heras o de Enkols, exacto, si la dejan ahí y bueno, yo siempre le he señalado y ni modo, me toca explicarle al fulanito Arturo Villalpando que lo presentara una voz como politocólogo, que eso no existe y parece ser que más bien el señor es politólogo, y escritor, que eso sí lo creo y que ya fue consejero, pero que por lo que dijo pues se ve que ni sabe matemáticas, ni sabe de cuestiones políticas. Mira, brevemente, a ver, efectivamente, ¿por qué Pulse, MX y Oráculus son dos que les llaman encuestas de encuestas? porque ni Oráculus ni Pulse hacen encuestas, sino que simplemente Pulse MX al momento toma los resultados de 31, 31 casas encuestadoras con metodologías distintas, con muestras distintas, te pone el resultado hoy, hay casas encuestadoras que hacen encuestas una vez al mes, ya cuando se acercan los procesos electorales, 15 días, cada 15 días, pudiera ser que incluso una semana, los que utilizan robots para llamadas telefónicas, pueden estar haciendo hasta encuestas diarias, digamos, ¿no? Bueno, lo que hace Pulse no saca el promedio, es un método matemático que se llama Valleciano, en el cual ponderas los resultados de estas 31 casas encuestadoras, lo ponderas, porque también, Manuel, hay que ver que hay casas encuestadoras que tienen un prestigio, mira, lo que dijo el señor este último que presentaste, un tal Arturo Villalpando, también te muestra quienes estaban en los órganos electorales, gente ignorante, o sea, que alguien salga a descalificar las encuestas, es alguien que no sabe matemáticas, porque las encuestas es un instrumento de análisis que se va a seguir utilizando en el mundo, solamente una gente ignorante como él y como Xochitl Galvez salen a descalificar las encuestas simplemente porque no las favorecen. Y fíjate, los ejemplos que ponen, 2006, fallaron las encuestas, no, yo no sabía que me ibas a pasar eso y por qué señalé este libro, pues porque en las conclusiones de todos los estudios la estimación da que las encuestas en 2006 eran certeras que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador y ganó porque Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2006. Entonces las encuestas no fallaron, hubo fraude, pero ninguna casa encuestadora en el mundo te va a prever un fraude, eso es una. La otra, ponen un ejemplo que no tiene ni pies ni cabeza y lo ilustran con un resultado de colegios electorales. Yo también recuerdo que la mayor parte, no todas, de las encuestas le daban el triunfo a Hillary Clinton, pero estos son tan perversos o quieren engañar a la gente que no nos dicen que Hillary Clinton ganó. Oye, Hillary Clinton ganó las elecciones en 2016, sí, sí las ganó. Las encuestas acertaron, ganó el voto popular. Lo que sucede es que por el método electoral indirecto que tienen los norteamericanos, ellos van por colegios electorales. Así fue como ganó Trump, pero las encuestas no fallaron. El último ejemplo que dan, mira, el Brexit, yo lo seguí, son hocicones y como dice Maquiavelo para engañar a alguien, necesitas del otro lado alguien que se deje engañar. ¿Por qué? Porque en las encuestas del Brexit, yo seguí muchas, ahorita no tengo aquí, pero las puedo buscar, en unas decían gana el Brexit y en otras pierde el Brexit. Así que no sean hocicones. ¿Hay encuestas que se equivocan? Claro. ¿Hay casas encuestadoras? Patito, claro. es más certera una encuestadora que hace encuestas en presencia, sí, que las robotizadas que te hacen una llamada telefónica. o sea, sí, eso sucede que sí, pero también las casas encuestadoras viven de un prestigio, Manuel. Esto es como un médico, un cirujano. A ver, ustedes, si tú, Manuel, irías con un cirujano que de las últimas 100 operaciones se le han muerto 90 pacientes, es que eso solo sucede en México, eso solo sucede en México, doctor Valderas, en los Estados Unidos, si una casa encuestadora dice que va a ganar alguien y al final no ganó, pero no solamente no ganó, sino que la diferencia es considerable a lo que predecían, ya nadie toma en serio esa casa encuestadora y la empresa muere. Aquí en México se pueden equivocar cada tres años y la siguen contratando, ¿por qué permitimos, Ángel Valderas, que eso que ese tipo de cosas sí sucedan en México, sí esperen en México, ¿por qué todavía se consulta a Mitofsky, a, no sé, Massive Color, a México, ¿por qué en México no se repite este fenómeno de cancelación como en otras democracias del mundo? Mira, Manuel, debería de haber una reforma que requiere el INE, es que se dé una licencia para publicar encuestas públicas con base en los resultados que has pronosticado, por ejemplo, en las últimas tres elecciones, porque lógicamente si tú eres una casa encuestadora que se ha equivocado de manera estrepitosa en las últimas tres mediciones que has hecho, pues quiere decir que eres patito y el INE, ahí de quién es responsabilidad, Manuel, ni tuya, ni de mi gato, ni mía, eso es responsabilidad del INE, en vez de que Lorenzo Córdoba ande con la oposición armando discursos o Ciro Murayama o se gaste en un dineral, yo no entiendo por qué no han marcado qué casas encuestadoras van más o menos, porque mira, tú puedes usar las encuestas para tratar de engañar a la gente, y bueno, yo sigo el 31 tracking poll de polls MX, hoy, hoy martes 5, Claudia Sheinbaum tiene el 65% de las preferencias, repito, método bayesiano de 31 casas encuestadoras, Xochitl Galvez tiene el 29% y Álvarez Maínez el 4%. Es un indicador, es una fotografía, o sea, es algo que dices tú, a ver, solamente gente muy ignorante cree que las casas encuestadoras te tienen que dar un resultado preciso, no, mira, en España ahorita gobierna Pedro Sánchez del PSOE, pero todas las encuestas en la última elección en España le daban el triunfo al Partido Popular, ¿y quién sacó más votos? El Partido Popular, solo que al igual que en el caso de los Estados Unidos, en el caso de España, no va al gobierno el partido que saca más votos, a menos, a menos que tengas la mayoría, es decir, el 50% más uno, ah bueno, ahí sí formas gobierno tú solito, no, ¿por qué? porque en España, al igual que en Italia, al igual que en Francia, al igual que en el Reino Unido, gobiernan coaliciones, y entonces, sí, el Partido Popular fue el más votado, lo dijeron todas las encuestas, sí, y entonces, ¿por qué no gobierna el Partido Popular? Pues porque en la coalición, después de la votación, no logró la mayoría, que sí logró el PSOE, obteniendo menos votos populares, yo creo que más bien, estamos ante un síndrome del avestruz, Manuel, de que ya no saben qué hacer, que su candidata, con sus pactos mafiosos de sangre, con sus mentiras, una tras otra, porque yo la católogo, como mitómana, no sube, y entonces, ¿qué haces? descalificas de un plumazo a 31 casas encuestadoras, con todas sus metodologías, mira, ahorita estoy en polls, y estoy revisando la diferencia de las 31 casas encuestadoras, una por una, y en todas, en todas, en las 31 casas encuestadoras, en sus tracking polls, en todas pierde Xochitl Galvez, en todas, o sea, Manuel, no estamos aquí, ante, no, pues en 10 va ganando Xochitl, en 15. Dice Kenia López Rabadán, con Joaquín López Dóriga, que están a 8 puntos, Ángel. Pues sí, pero a 8 puntos, ¿de qué? De volverse locos, yo creo que ya se pasaron, otra señora que no sabe nada, mira, tratan de manipular, porque no sabe nada, lo de Castañeda, va mucho más certero, porque para que tú desates una guerra sucia, Manuel, es porque vas perdiendo, si vas ganando, no tienes ninguna necesidad, y la otra, desatas una guerra sucia, porque no tienes proyecto, y la señora Xochitl Galvez, que nos la quiso presentar, un payaso como Héctor Aguilar Camín, un chayotero, nos lo quisieron vender, como la guau, no, el fenómeno, pues yo siempre he dicho, fenómeno, para vender 600 gelatinas diarias, porque eso no, no está ahí, y dice Damián García, que están a ocho puntos, pero de mandarlos a la tiznada, coincido con Damián García, no, yo creo que es desesperación, y van varias cosas, fíjate que juntaste bien el tema, descalificar las encuestas, y abonar, promover, la guerra sucia, es, justamente, la comprobación, de que su, candidata, no sale, mira, de acuerdo a Paul, porque es el concentrado, en julio, te acordarás, que empezaron a poner, a la senadora Botarga, a partir de julio, no, es, es una ciudadana, se hizo a sí misma, empezó desde abajo, mira, empezaron en julio, llegó a subir, al 33%, el 13 de julio, por ahí, del 10 de agosto, y, su máximo, su máximo, fue del 35%, el 30 de agosto, ya, eso fue lo que duró, su fenómeno, o sea, empezó en un 30%, y subió, 5 puntitos, 5 puntitos, de ahí en adelante, las preferencias, para Xochitl y Galvez, han ido a la baja, es la, es la, es la, es la, que más negativos, tiene, eso es muy relevante, es la, que más negativos, tiene, mira, Claudia, hay que tomar en cuenta, que después de todo, el proceso interno, de Morena, pues ella arranca, con el 60% en noviembre, y se ha mantenido, ahorita está el 65%, pero lógicamente, Claudia entra, con la marca Morena, que es muy alta, porque mira, si nos vamos a, a polls, por partido, hay que tomar en cuenta, que Morena, Morena, el voto duro de Morena, no estoy hablando, de la coalición, no, 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 la marca Morena, en el país, anda alrededor, del 54%, arriba, ahí anda, 54%, la marca Morena, quiere decir, que si Claudia Sheinbaum, tiene un 65%, pues hay 11 puntos, arriba, de donde pueden venir, pues del partido verde, aunque el partido verde, solamente aporta un 2%, el PT un 4%, ah bueno, pues entonces ahí tendrás un 58%, de donde viene el otro 7%, la candidata, pero si nos vamos al PAN, el PAN anda alrededor del 20%, y el PRI apenas un 10%, y el PRD ya ni se diga, ese va a desaparecer, lleva un 2%, entonces, ¿qué quiere decir? Pues lógicamente, el partido con mayores negativos, el partido por el que la mayor parte de la gente nunca votaría, es PRI, y quién es la candidata del PRI, Xochitl Galvez, o sea, de dónde saca, que a Lito Moreno, le va a cargar grandes masas, o Marco Cortés, o el prófugo de Ricky Ricky Canallín, o sea, Doctor Valderas, Doctor Valderas, que ahora que ya, mire, usted sabe que siempre es un privilegio, el poder platicar con usted, y lo único malo es que se nos hace agua, el tiempo se pasa muy rápido, pero quiero, por eso lo interrumpí respetuosamente doctor, con mucho cariño, para ver si en este último tramo de esta conversación, podemos platicar de una propuesta que hizo ayer el presidente del PRI, ayer el PRI cumplió 95 años, Alejandro Moreno Cárdenas hizo una propuesta, en caso de que ganen la presidencia de la república, dijo, y lo cito, cuando el PRI vuelva a gobernar, vamos a regalarle, así tal cual, a regalarle a los estudiantes mexicanos, o a aquellos que quieran abrir un negocio, 120 mil pesos, para que puedan estar en el colegio, o para que puedan abrir su propio negocio, su propia empresa, pues no que eso es populismo, pues no que eso es paternalismo, o sea, cuando lo hace López Obrador, es comunismo, pero lo hacen ellos, y es innovación social, ¿qué mensaje, o cómo interpreta usted esta propuesta? Y aparte, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque no dudo que exista el dinero, el asunto es que llegue íntegro, a los jóvenes de México, en caso de que sea así, Ángel. Una vez más, lo enmarco en la desesperación, Manuel, el pacto de sangre de mafioso, de Xochitl Galvez, ¿para qué lo hizo? Ah, que no va a quitar los programas sociales, sí, pero los programas sociales, los puso la 4T, porque su partido, votó en contra de los partidos sociales. Alito Moreno, ¿y por qué no hizo eso en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Porque en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que hicieron fue abrir el sector energético a extranjeros, para que los extranjeros se llevaran gran parte de la riqueza energética del país. Así es que yo le agregaría a los adjetivos que tú diste de populismo, yo más bien diría demagogia. No le podemos creer a Alito Moreno. A ver, ¿por qué no lo hizo con Portillo, con López Portillo, o con Echeverría? ¿O por qué no lo hicieron con Salinas de Gortari? ¿O por qué no lo hicieron con Cedillo? ¿O por qué no lo hicieron con Peña Nieto? Porque en los últimos seis sexenios neoliberales, cuatro ha estado el PRI en el poder. Y ahorita que dice que quieren ayudar a los jóvenes, pues hay que recordarles que en estos 36 años, en el caso de la educación pública, se trató de destruirla para favorecer a la educación privada. ¿Qué significa? Que si no tienes dinero, no estudias. Así es que, pues simplemente da risa y no hay que creerle. Yo no le creo a ninguna de las propuestas que diga Alito Moreno, ni Xochirigalvez. No, no tienen credibilidad. Su credibilidad es cero porque ya los vimos en el poder. Esa es la gran situación. A ver, hay que preguntarle a Alito Moreno y por qué no lo hicieron estando en el poder. Qué curiosos que ahora sí que llega la 4T, ahora sí ya. Mira, es desesperación, desesperación. ¿Saben que van a perder? Hay pocas certezas en la vida. Una de ellas es que la próxima presidenta de México va a ser la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí nos vamos a ver el 3 de junio de que ganó las elecciones. Todavía no sabemos lo del plan C. Yo esperaría que sí. Pero, digamos, una cosa sí es segura. Matemáticamente, Manuel, la diferencia es tan alta que ya no se ve por dónde matemáticamente Xochirigalvez puede alcanzar a la doctora Claudia. No, no se ve ni por dónde. Escogieron mal candidata, Manuel. Pues ya, o sea, escogieron mal. Alguien sin carisma, alguien que ya se desenmascaró, alguien que es corrupta, alguien que carga como un pesado fardo su pasado panista. Que además, cierro, Xochirigalvez formó parte del narco gobierno de Vicente Fox. Que no se nos olvide, el narco Genaro García Luna fue director de la AFI con Vicente Fox y que Xochirigalvez formó parte de ese gobierno. Así es que cuando le dice al presidente que limpie su nombre, la primera que debería de limpiar su nombre es ella. Doctor Ángel Valderas, como siempre, un privilegio poder platicar con usted. Le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis. Ya sabe que aquí hay mucho cariño, mucho, mucho amor, mucho respeto y admiración. Bueno, pues, queridos amigos, gracias por estar presentes en este tiempo. Espero que no se hayan aburrido, pero todo lo que dice el Ángel Valderas nos lo pone para pensarlo, para distribuirlo, para entenderlo, porque de veras que hay personas como estos y como hay muchos amigos afortunadamente en México que sopesan el problema de México. Hay gente inteligente, gente cuerda, gente que no tiene prejuicios, ¿verdad? Y lo dice claramente, así como este señor. Bueno, pues, ya escuchamos, ya no los entretengo, amigos. Muchas gracias por permitirnos escucharnos estos programas que tenemos que dar las noticias para que ustedes se enteren, sobre todo aquí en California, amigos, donde nuestra gente, pues, estamos un poquitito desorientados en lo que le sucede a México. He tratado de preguntar a algunos, algunas personas aquí en los supermercados, en los camiones, en gente que anda trabajando, y pues es triste, ¿verdad?, que no sepan mucho de México. Y sobre todo, pues, lo más importante, ¿verdad?, ahorita que está revuelto el ambiente, está revuelta las ideas, las ilusiones, todo, pero creo yo que este 2 de junio se va a resolver. Esperemos, esperemos, amigos, está en peligro las votaciones, el robo de urnas, como dice el doctor Balderas, así que mucho cuidado con el INE, que también puede suceder lo que en el 2006. Nos recordó exactamente qué fue lo que sucedió. Miles de votos le quitaron a López Obrador. Porque ellos decían, no queremos que sea presidente, sino que lo único que queremos es que cuenten los votos, cosa que no se hizo. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por hacerse presidentes en este canal. Acuérdense con el dedito arriba, que es muy importante para nosotros, para que estos programas continúen. Continuemos poniendo este granito de intención para darles las noticias. Y no cobramos, amigos, no cobramos ni un solo centavo. Lo hacemos porque somos mexicanos, porque queremos que México vaya mejor. Un abrazo para ustedes, mis queridos amigos de California y de todo el mundo, que nos escuchen. Acuérdense, mexicanos en Italia, mexicanos en Francia, mexicanos en España, sobre todo, donde están viendo bots pagados por una guerra sucia, tan sucia, redundando la palabra, y en Argentina, que es donde lo están vendiendo a tres por uno. Pero nosotros ya sabemos, amigos, hay que votar. Votemos, votemos por esta señora que va a ser la presidenta y que la vamos a tener, igual que López Obrador, siguiendo sus pasos, terminando lo que López Obrador no pudo hacer tanto, ¿verdad? Y aquí estaremos. Un abrazo para ustedes, mis queridos amigos del mundo y de California. Mi amigo José Antonio los abraza. Cuídense mucho y nos veremos en estos próximos programas. si así Dios nos lo permite.